Nada voy a hacer Rebocando en las heridas del pasado No voy a arrepender Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Encerrado está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Encerrado está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero a ti Y me gustas porque eres diferente A mi manera, desperducado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Chau! ¡Adiós! einer